En Televisora Color, en El Reporter, con toda la información del automovilismo deportivo, el calendario del fin de semana va terminando el año, calendario, el fin de semana pasado, el campeón del turismo carretera, Agustín Canapino, Valentín Aguirre, el campeón del TC Pista, los dos de Arrecifes, hubo gran fiesta en Arrecifes cuando arribaron a su ciudad natal. Días pasados, final de campeonato de la clase 2 y la clase 3 del TN, allí estuvo la cobertura del equipo periodístico Rueda Rueda, en la clase 2, el campeón Alejandro Bucci, el de Villa Gobernador Galvez, en la clase 3, quedó para el piloto de Paraná, entre Ríos, Mariano Werner no pudo ser lo de Leo Larrauri, que tuvo muchos problemas ese fin de semana, pero tuvo un buen final de torneo en la tercer posición en el campeonato. Dicho esto, nos vamos a concentrar en las carreras para este fin de semana. En el orden zonal hay intensa actividad en distintos puntos, vamos a ver qué pasa con la lluvia, el pronóstico, como lo decía Ariel en el informativo, dice mañana tarde-noche, comienza a entrar un frente frío que va a chocar con el aire caliente, eso va a dejar bastante agua, por lo que en las competencias zonales que se corran en tierra va a haber algún inconveniente. Nosotros mañana, Dios mediante, vamos a estar en el autódromo de Rosario, con agrupadas federadas, ya podemos poner algunas imágenes, Eliana. Autódromo, mirá, estas son con lluvia, esperemos que no sea así el domingo, sí mañana lluvia, el pronóstico, a lo mejor la clasificación sea con lluvia o no, y después venga la lluvia, después que termine la actividad. Mañana todo va a arrancar después de las 9.30, el entrenamiento, 9.30 a 10 de la mañana, y después por la tarde va a ser la jornada clasificatoria, la jornada clasificatoria a partir de las 15, y el domingo la actividad en pista va a arrancar después de las 9 de la mañana con series, y después de la hora 13 las finales, esperemos que sea ya con piso seco, que la lluvia haya pasado. Este es el 1000 1400, bueno, a ver, 250 pesos el valor de la entrada para este fin de semana en el autódromo de Rosario, tanto para sábado y domingo, con ese único precio podés estar en cualquier punto del autódromo. Nosotros vamos a estar en transmisión por 96.7 el domingo y por 95.5 Rosario. En tanto, para la red de altavoces vamos a estar informando, tanto mañana sábado como el domingo. Les digo, 5 divisiones van a cerrar su campeonato, van a decidir su campeonato en Rosario. Ya dos categorías tienen su campeón, Hernán Anzoliaga en la promo 850, en esta especialidad, el de Granadero Baigorria ya consiguió el título, y en el turismo agrupado clase 2, Guarnier y el piloto de Venado Tuerto. El resto de las categorías definen en Rosario. Les cuento, las categorías promocionales, estas categorías, las más chicas, van a correr en el circuito número 2, que ha sido reparado a nuevo, y lo va a poder utilizar la categoría. Y las categorías con mayor potencia, la fórmula, el 1100, turismo agrupado clase 2, y el TC 4000, van a correr en el circuito largo, en el circuito número 3, en el alargue que inauguró el turismo nacional clase 2 y 3 días atrás en Rosario. La gran fiesta del automovilismo, este fin de semana, en el Juan Manuel Fangio Rosario. Última actividad del año, la última transmisión del equipo periodístico Rueda a Rueda durante el 2017. Volvemos al piso y les decimos que también va a haber Super TC 2000, que se va a cerrar el año calendario del Super TC 2000, con la fórmula y la monomarca. Todo vendrá televisado por TIC para nuestra empresa, tanto mañana sábado como el domingo. Las categorías del Mouras estarán compitiendo la última carrera del año, también definición de campeonatos, en el Mouras de la Plata. Vendrá televisado por Deporte B mañana sábado, y el domingo por la televisión pública Canal 7 para nuestra empresa. Nosotros con el automovilismo deportivo nos vamos a reencontrar el viernes próximo, después de este fin de semana, donde les contaremos los campeones de Agrupadas Federadas, y por supuesto, más información del Deporte Motor. Gracias. 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 Gracias.